Mi nombre es Claudia Milena Rodríguez y hoy quiero contarles que gracias al kiosco Vive Digital me he convertido en la protagonista de esta historia, que nace en mi hermosa vereda Rioneiva. En la vereda Rioneiva y Huila, nuestra protagonista es Claudia Milena Rodríguez, quien se benefició gracias al kiosco Vive Digital. Yo usualmente venía al kiosco Vive Digital, pero un día esto se llevó amor y amistad y me dio la curiosidad de entrar a YouTube a buscar manualidades para regalarle a mi amiga secreta. Busqué manualidades, cajitas de cartón corrugado porque me llamó la atención. Gracias al kiosco Vive Digital he tenido la oportunidad de hacer las cajitas y comercializarlas. Fue gratificante porque gracias a eso ella aprendió y ahora pues trabaja con eso y así tiene un aporte económico para ella. Ahora ha sido de gran beneficio al kiosco Vive Digital aquí en la vereda Rioneiva porque ya los niños no tienen que desplazarse hacia el municipio de Campo Alegre, ya todo está a un paso de su casa. Los beneficios también lo han tenido aquí en la escuela, han sacado muchas imágenes para decoración de la escuela, también decoración para la casa, trabajos manuales que le dejan a los niños. Es muy útil. Definitivamente gracias al kiosco Vive Digital la vereda ahora es más diferente. Gracias. Gracias.